Finalizó el partido y nos encontramos con Yalili, quien pertenece al Club La Crema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la entrevista. Muy bien, terminaron el partido con la victoria. ¿A quién se la dedican? Bueno, no, a la gente que nos sigue cada domingo a seguir trabajando y hoy comenzamos con el pie derecho, como se dice, con una victoria. Y una diferencia muy grande de puntos, ¿no? 7 a 0 quedó el partido. ¿Qué significa esto para ustedes? No, es que venimos con todo. Hay que seguir jugando de la misma manera que lo hemos hecho hoy. Muy bien. ¿Qué le quiere decir a toda la gente que la sigue, no solo por las redes sociales, sino también que viene y la acompaña aquí en el Coliseo? No, a toda la gente que siga apoyando el fútbol femenino de salón y al fútbol igual que es el fútbol, ¿no? Y decirle que siga apoyando siempre el fútbol femenino. Muy bien. ¿Y a sus colegas del equipo qué le dicen? No, que hay que seguir con la misma racha, seguir con el mismo juego y a ganar todos los partidos. Muy bien. De esta manera nosotros la felicitamos y la agradecemos por la entrevista. También le deseamos mucho éxito en sus siguientes partidos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.